hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática internet en esta ocasión tengo otra noticia en la cual el fabricante guran lanza su modelo de cdc odin ddr4 de 32 gb muy bien guran anunció el lanzamiento de su nuevo módulo de memoria ram gr4 s32 g320 de 8 y los cuales llaman poderosamente la atención al ser módulo de cdc odin de gran capacidad y es que hablamos de integrar de tecnología de memoria antes de 4 hasta 1.200 megahercios en el diseño compacto por lo que está diseñado para añadir grandes dosis de memoria equipos de muestro rendimiento y formato compacto como puede ser un sistema mini x e incluso de formato pico o nano x equipos embebidos y un largo etcétera y ahí tenemos una imagen de este módulo de memoria el cual lleva 16 gb de memoria de r4 a cada cara la marca por la carne de productos de memoria comercial e industrial con ram ampliado cuenta del módulo de memoria de r4 industriales con otro modelo la memoria de r4 s y odin con el número de referencia gr4 s32 g320 de 8 y es una memoria con una capacidad de 32 gb y una velocidad de 3.200 megahercios lo que permite utilizarla con éxito en el sistema embebido con una alta demanda de potencia de cálculo tales requerimientos son reportados entre otros por las soluciones de la nube la virtualización y la ya el factor de forma compacto de los módulos de seren permite utilizar una capacidad de ram excepcionalmente grande hasta 2 por 32 gb el sistema basado en las placas bases más pequeñas de la familia y tx nano pico y micro tx la de r4 grds 32 g320 d8 y está pensada para funcionar en un amplio rango de temperatura esto significa que la memoria están diseñadas para trabajar aplicaciones puestas a condiciones ambientales variables entre menos 40 grados y más 85 grados el fabricante también ofrece una versión del módulo para el rango de 0 a más 75 grados el funcionamiento estable en un rango de temperatura ampliado es una de las condiciones clave que deben cumplir los módulos seleccionados de memorias de ram industriales además del diseño adecuado del dispositivo garantizar este criterio requiere un control del proceso de producción y el producto acabado en un entorno debidamente preparado por ello la memoria industrial diseñada para trabajar en una amplio rango de temperatura son sometidas a un proceso de aceleración térmica cuyo objetivo es detectar el mayor número de daños que pueden producirse en el primer periodo de uso esto significa que la memoria se somete a un procedimiento en el que se escribe y verifican 100 de terabytes de datos en la de ram esta prueba permite detectar casi todos los daños localizados en la interfaz con la matriz de la celda de la memoria la solución ofrecida por el fabricante blanco está dedicada entre otros a clientes y soluciones en las áreas de tpv domótica iot automoción y transporte y nada amigos hasta que hemos terminado nuestra noticia sobre la memoria de ese odin de 32 gigabytes de outrun la cual espero que os haya gustado y haya sido este interés un saludo y hasta la próxima